Hola y muy buenas tardes, pues yo los saludo desde el sector de Neomundo en donde a esta hora avanza el segundo día del Cabildo Abierto sobre el Plan de Ordenamiento Territorial. Precisamente me acompaña a esta hora un vigía del Patrimonio, Javier Félix. Buenas tardes, ¿cómo califican ustedes este espacio y esta actividad? Buenas tardes, me parece un espacio de participación ciudadana muy importante, de democracia, de creación de la ciudad que queremos. Me parece importante, un laboratorio democrático. Bueno, en el caso particular de los vigías, ¿qué propuesta le quieren presentar en este espacio? Sí, nosotros queremos advertirle a la Administración Municipal que debe preservar los bienes de interés cultural, debe crear los planes especiales de manejo y protección para preservar estos bienes y para crear un centro histórico, es decir, una declaratoria del Centro Histórico de Bucaramanga como patrimonio de los bumangueses. Es una política pública que está muy bien orientada y que debe hacer parte del Plan de Ordenamiento Territorial de esta Administración. ¿Hasta el momento han tenido acercamientos para que eso sea una realidad? Sí, la presidencia del Consejo está muy documentada y hay algunos concejales que nos están acompañando y van a defender este proyecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Karen. Pues en este cabildo abierto también se han hecho presente los entes de control y a esta hora pues también los concejales hacen su participación en este espacio. Mañana estaremos en directo desde aquí y también para darles a conocer la conclusión de esta jornada y esta actividad para definir el Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga. La información a esta hora de la tarde continúa desde el estudio con más en Oriente Noticias.